Perra, perra, tú me abandonaste como un perro, perra Pero, ay Dios mío, qué vergüenza me da estas cosas, ¿por qué me dicen? Perra, para vos me toca cela, perra Bueno, vestido íntegramente por ginebra, miren lo que es esta campera, ¿no es un fuego? Mirá, fleco, 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 fleco Y si no podés comprarla, te vas a la pasamanería, desarmás collares Y te haces tu propia campera Primer programa en la televisión argentina que una super estrella Susana, Mirta, Nacha Guevara, abre el juego y abre la jaula de la moda Abriendo su vestidor y dejando sus piezas más preciosas Para que vos en tu casa las puedas comprar No vamos a perder el tiempo, voy a presentar a mis compañeros El señor Fabia Medina Flores Y el señor Claudio Cozano Ay, me vas a matar con esa capa Enérgica ¿Usted es trajeor efectivo? Sí, por supuesto, trajeor efectivo Yo tengo la dorada, ¿no sirve? Porque cuando vas de viaje o ves algo que te gusta, lo tenés que agarrar Bueno, no voy a empezar el programa sin pedir pasarela a mis compañeros Pasarela Fabián Medina Flores A ver qué lindo es eso Móstrate querido Lo voy a hacer, ah, lo iba a hacer todo a Johnny Bueno, no te a Johnny, dale Bien lo que es esto, me gusta esta idea de Milagros Pereda Está dedicado para vos Bermúdez Qué lindo ¿Por qué? Porque son telas y materiales reciclados Milagros Pereda hace esta cosa maravillosa Es el día de hoy Porque es un día muy especial Para disfrazarte, para divertirte, para entretener Y Claudito con un cozano, seguramente Hoy me voy a mostrar porque esto es cozano legis Me encanta Tengo un composé en realidad Pero sí es un cozano Bueno, me saco los anteojos porque ya los ojitos ya los tengo bien Miren cómo son caritas Son dos luceros Pero bueno Son flecos tipo cumbia Maravilloso Pero lo más lindo de hoy Es que Nacha nos abrió las puertas de su vestidor Me encanta Tengo la suerte de haber conocido ese palacio Que tiene sombreros, capelinas maravillosas, abrigos Y hoy la jaula de la moda Mira, te van a mostrar ahí Lo que es la feria americana El garage de Nacha Guevara ¿Lo vemos directo? A ver, a ver Wow Todo lo que estamos viendo es No, lo que es ella Bueno, multifacética, chicos Por Machado Por los Tapas de discos Te vas a poder comprar todo La ropa de Nacha Explícame bien Que todo eso se lo vas a poder comprar ¿Me lo puedo comprar? Todo lo que Nacha compró en sus viajes por el mundo entero Y que utilizó para sus propios espectáculos Si yo quiero tener una prenda de Nacha Voy pic Mi amor No sé si vendrá con el arte Me encantó No sé si vendrá con el arte y la magia de ella Pero sí Hoy, Nacha Guevara Preparen las trompetas Preparen la música Porque acá En la jaula de la moda En vivo 18 horas En punto La señora Nacha Guevara Extraño Mi ciudad Las luces de mi ciudad Vamos, Bermudez Su brillo, su resplandor No puedo olvidar Las luces de mi ciudad Qué linda que está Yo extraño ese resplandor Que hace que mi ciudad Brille más que el sol Brille más que el sol Es tan lindo San Francisco Pero extraño el obelisco Mi ciudad Me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad Me están llamando Me llaman Yo sé que Florencia es bella Cuando salen las estrellas Pero quiero ver el cielo De las noches de Pompeya Bella mi ciudad ¡Bermudez ¡Bermudez De las noches de mi ciudad! Te quiero, te quiero Solo Nacha Solo Nacha te arma un musical Con estos pseudos bailarines Que la acompañan Oye, ¿a poquito nos va a hacer Un castigo? Pero sí Los que tienen Los que son bien caraduras Y eso vale muchísimo Vergüenza No tenemos Por supuesto Vos decinos a qué hora Y vamos Te queremos Te queremos Mostrá el vestido Porque yo amo ese vestido Lo amo ese vestido Yo lo vieron Bueno, pero de vuelta Quiero de vuelta parada Vos tallas botas El vestido todo Hoy vengo muy country music ¿No? Me parece Miren Nena, las botas son un flash No, lo que a mí me impresiona Son las piernas de Nacha Nacha, no Vienen con las botas Y después es muy country music hoy Me gusta Me gustan las mangas Sí, con ese porcelete puesto Sí, y el sombrerito ¿Viste? Ahora me pongo con la guitarra Y ya está Es un vestido que yo siempre le digo Nena, ¿no encontraste una modista Que te lo replique igual Porque te queda cómodo Vas al teatro Sí, es cómodo Es cómodo Y ya sale del teatro Y se pone estos robertos vestidos Claro, obvio Fácil Bueno, Nacha Hoy tenemos que ser fáciles Sí Fácil, como dicen los americanos Para Nachita ¿De qué se trata la feria? Contanos Y contale a la gente Que nos está escuchando Bueno, vos la contaste un montón Pero vos sos la protagonista La dueña No, bueno Yo me estoy mudando Vamos a pasar por ahí Perfecto Y entonces Cuando uno se muda Este Es un momento especial de la vida Achicarse Es lo más estresante No, no solo es achicarse Es despojarse de cosas Que a lo mejor uno no usa más En una mudanza No solo se van Los vestidos Los zapatos Los libros Se van muchas cosas también De uno Que son importantes A veces dejar atrás Con historia Y con historia Es como un renacer Exacto Ahora, para renacer Hay que morir primero Y estoy en ese momento Igual que locura ¿Por qué? Hacés un duelo de la mudanza Tiene una valija Pero una valija entera De un horror Yo soy muy grande De becha CDs Y yo decía Si no los vi nunca hasta hoy ¿Por qué los quiero seguir? Claro Y cada vez están más cerca de la puerta Pero sigo sin tirarla ¿Y sabes lo que tiene de bueno? Y una mudanza te obliga Y ya está bueno Cada vez que se encara un espectáculo Con Nacha O una tapa de una revista Se encara con su propio vestidor Porque claramente Ella sabe lo que imprime bien Y lo que no imprime Entonces es más fácil Que ir a probar una ropa nueva ¿Vos sabés? Cuando estaban en Nueva York trabajando Sí Hice unas fotos para el New York Times El domingo Una portada Y entonces En ese momento Era Calvin Klein Era ¡Wow! Y me dijeron ¿Con quién quiere? Fotografiar ¿Quién quiere? La ropa de quién quiere Y le dije Me gustaría Calvin Klein Y fui a la Sojo serías Me imagino ¿No? Sí, no me acuerdo bien Dónde era Por la 34 Bueno Y estaban los asesores Y estaba todo Porque no fui a la tienda Fui a la Sí, al Al showroom Al showroom Y entonces empecé a juntar cosas Y ponerlas Esto con esto Esto con aquello Y ellos me dejaron hacer Con total libertad Yo recuerdo esta historia Y me la contaste Y me dijeron ¿No te gustaría trabajar para nosotros? Sí, es verdad Lo contaste esta historia Es muy linda Sí O sea, les gustó De qué manera Componía Sí, porque ellos no lo habían pensado De esa manera Y la verdad que muchas veces dije Ay, qué lástima que no lo hice Porque me encanta la moda Millonaria, mi amor Estarias ahora En Nueva York Bueno, y sé que tenemos Nico Tenemos ya para ver Tu primer look Nachita Tenemos para ver Tu primer look Que esto está a la venta Y por supuesto Tiene el garage De la jaula de la moda Bueno Bueno, vos encargada De la descripción Bueno, este es un vestido Que está muy bien diseñado Como pueden ver Digamos, tiene todas costuras Porque es como si fuera tipo jean Pero no es jean Porque es otra tela Es de una diseñadora inglesa Y nosotros la hicimos Porque nos encanta hacer cosas Y tiene detalles Que yo me acerco Detalles como, fíjense Las mangas Que tiene tremendas Mangas globos Que están de moda Las mangas son de hoy Son de hoy Actuales Es que yo siempre La verdad que tengo cosas Que son Date vuelta ahora Pero eso es muy contemporáneo Es ahora Está perfecto Aparte todo es denim Por eso es denim Me gusta bajarlo con borseguiles La bajada que le hiciste Es linda Con los borsegos Con los borsegos Con la gorrita Viste Porque yo creo que No es tiempo de De dentejuelas Este Nachita Dame situación Como dice un diseñador Que viene a visitarnos Pan y Margot Dame situación de uso Para este vestido Yo creo que hay que En cualquier momento Te pones eso Te lo podes poner Con una camiseta blanca Abajo también Lindo Me gusta eso Viste con camiseta blanca Debajo Bofa Te lo podes poner Con un abrigo Muy desarmado Arriba Y hay en este momento Una famosa Una celebrity Que no sabes que ponerte Este es un buen vestido Para ir de visita A un programa Te resuelve Bueno Yo les cuento Que no soy muy bueno Para las tiendas online Pero lo que me están diciendo Que es muy fácil Miren Entramos a la A ver quien lo puede leer Jaula de la moda 2.migiendanube.com Y te direcciona Ahí entras al carrito Compras el vestido Y ese vestido Plim Está en tu casa rápidamente Plim Vamos al segundo look Nachita A ver que viene Muy romántico Es que es más romántico ¿Ves? Pero a mi me gusta la mezcla Bueno Es un corsé Que es de Verónica De la Canal Y una blusa Que es No me acuerdo de quién Pero no es de aquí Contame historia De este equipo Nachita Para qué lo usaste Cómo lo compraste Bueno Esto lo usé mucho Porque para fotos Para Me gusta Para usarlo con jean Siempre Yo lo pondría ahora Con una campera Cortita de jean También arriba Como fuese hasta Personajes del año Con algo cortito Exacto Y estos zapatos Vamos a decir la verdad Estos zapatos No nos gustaban Para este conjunto Le faltaba algo Pero entonces Corté una flor de acá ¿Ven? De este florero De florece Y le puse una flor Y entonces ya Viste Se emparentó A mi me gusta mezclar Me gusta No me gusta Lo que es uniforme Bueno chicos Y les cuento El corset Se vende por separado La blusa La vincha Todo es por separado La vincha va de regalo Para quien se compre Mi amor Vincha de regalo No y lo bueno Que quiero aclarar Que en corset Atrás Como está cordonado Sirve para varios talles Ah si si Y me están diciendo Y igual a la modelo Me están diciendo Por cucaracha Que el que se compre Una prenda Va una boina O una vincha Que es un accesorio Que Nacha le pone A cada luz También de Nacha De regalo Eso va de regalo Bueno Este es uno de mis preferidos El que entra ahora Creo que también De Fabián Si si lo vi Me encantó Que lindo que es este Este lo tendría Que comprar una diseñadora Que lindo que es Este es un mono Un mono Bueno Pero un mono es smoking Porque si ves de costado Ves tiene las cintas Del smoking en raso La solapa Muy lindo que es Esto es de DCVG Vos te gusta esa marca Muchísimo Las botitas también Son de Las compré en Nueva York Recordás Para que situación Te puse este equipo Este equipo La última vez que lo sé Fue cuando hice El show con Elena Roger En el teatro Que fue maravilloso Y Lito Vitale Que fue un gran show Porque son Son cosas muy cómodas Que te dan mucho estilo Y fácil de poner Son fáciles de poner Y como tienen bolsillos Yo amo los bolsillos Es verdad Viste Cancherea siempre Con los bolsillos Y como lo reversionarías Si le sacas la bota Con que lo pondrías Unas zapatillas Como te gusta a vos Yo los usé con zapatillas En el escenario Lo tenías puesto en zapatillas Los usé con zapatillas Y sin collar Nada Con una camisa blanca abajo Vos fa como lo reversionarías Me encanta Me encanta verlo así Está disperso Porque lo que estoy viendo De las tres looks Que mostramos Son tres cosas Que perfectamente Están hoy O sea El concepto Volvió con todo El mono Está buenísimo Este que tiene su versión noche Y que es lo suficientemente Punk, glamuroso Como para llevarlo siempre Me encanta Ese le pones una remera Barrallada abajo Por ejemplo Que queda más golpiente Digamos Y una boina Y una zapatilla Si es otra cosa Me encanta Me encanta Y aquella que tiene Tal vez mucha lola Puedes resolverlo Tal vez con una tigre abajo Con una camisa Con un corpiño Un corpiño Un corpiño Pero hablamos de ropa Y no hablamos del garaje Nacha Que ya sabés Que te metés a la página De la jaula Y podés comprar Y hay mucho más Nos metemos Con el jurado De la academia Y el primer look Que tenemos es La señora De Marcelo Tinelli La señorita Guillermina Valdez Guillermina Valdez ¡Vamos Guillermina! ¡Vamos Guillermina! Que se quede Marcelo Que todos me decían hoy Qué carácter Ayer tiró un par de cosas bravas Tremendo Que no la habían puesto En el grupo de Whatsapp Tremendo Bueno Guillermina qué bella que es Qué bella que es ¿No? Yo creo que No sé si no Es la mujer más linda De Argentina Y sigue teniendo La misma figura Cuando posaba Mirá que se la tuve Es hermosa 20 años atrás ¿Cómo la definirías A Guillermina? Tiene estilo Es como una belleza clásica Podría ser también Una belleza de los años 40 Esas estructuras óseas ¿Viste? Bueno ese es el Cutsuit que usó El primer programa Que no son moda Esa es un clásico Como mujer Bueno Vemos tres Vemos tres equipos Me están pidiendo Que vos Analices Nacha Con cuál te quedás Sé que estás en plena mudanza Que no estás mirando televisión Pero con qué look Te quedás de los tres Eso es día El día de ayer El primero El del Cutsuit Fue el primer día Ese fue ayer Y el segundo fue el rojo Creo Ese es el día martes Claro Miércoles, perdón Fue mejorando en la semana Fue cambiando Sí A mí No sé si me gustan Las medias rojas Con el vestido rojo Pero el vestidito rojo Es Y esa fue su aparición Así arrancó Nada le puede quedar mal A esa mujer No tiene margen de error Con ese cuerpo El que menos me gusta Es este Bueno Mucha gente habló De las costuras De este Yo casi me desmayo De las costuras De este equipo Yo cuando lo vi Tengo que decir la verdad No sé Casi me desmayo Porque no se puede perdonar eso Bueno No coinciden los dibujos Bueno Son tres equipos diferentes Ahora tenemos Yo creo que tengan la pretensión De que coincidan No Toda la colección de Hernández Es así Es así Hasta el nuevo punto O sea En una prenda tan neta Tan pura Donde el corte es todo El plano La hechura tiene que estar perfecta Perfecto No puede haber un rombo Que no coincida Y son prendas que tenés que estar Muy segura Para mostrarte Claramente Eso es lo más peligroso Que una persona Una mujer se puede poner Porque o sea Es una segunda pila absoluta Es como una placa de tórax Está dispuesto Expuesto Bueno Y pasamos al opuesto A algo tal vez un poco más barroco Como es Jimena Varón Jimena Varón Pero te lo pido por Dios Consigamos el novio No puede ser Ya lo va a conseguir Ella se arregla solo No te da problema Esto es Shakira Es Shakirita Es la nieta de Shakira Es la hija de Shakira Bueno Pero hablemos con la señora Que durante años Estuvo como Como la primera Que abría el juego En el bailando Nacha Sí ¿Qué opinás? Varón Pelo, maquillaje Todo quiero Análisis completo Un silencio Y tete De moderedor Que se dice No te gustó nada Yo voy a quebrar Una lanza a favor de ella Está dando Y ofrece Lo que prometió ¿Qué es lo que prometió? Porque dijo ¿No? ¿Te acordás? Cuando le hicieron la entrevista Dijo Voy por este camino Yo voy a ir todo Voy a ir en zapatillas Lo mío va por este lado Está como en un look Estás ahí Estrás que encuentre Me lo voy a poner Y la verdad Que es lo que le pasó Pero está mostrando Como un look Viste medio trash De MTV De Estados Unidos De los Billboard Todas las chiquilinas Hemos visto cosas peores Con Cristina Aguilera Definime el ADN De este look Definime el ADN De este look De Jimena Barón ¿Qué está preguntando? ¿El ADN? Sí, a ver ¿Qué quiere? ¿ADN? Claro ¿Qué quiere mostrar? Lo que te dije Para mí quiere mostrar eso Quiere mostrar El cuerpo excesivamente Todo el tiempo Epa O después siempre Queda el corpiño O sea El primer plano Porque esto después Este fue el primer día O sea Después del beso Y el saludo Directamente El 90% está ¿Cómo se compone Un buen look Para el bailando Que es un lugar Donde vos lo ocupaste Muchos años Es muy libre Viste Y cada uno Toma su estilo Y lo sigue En consecuencia Podés como se te antoja Eso Porque en general Todo en el En el bailando En el cantando Es muy libre Así que Nadie te va a decir Este Deberías ir por allí Deberías ir por aquí O te O te queda bien eso Es libre albedrío Bueno Por ahí mejor Está bueno Bueno Eso está bueno A veces Para el que está seguro Bueno Y lo que vemos Es un plano Que estás todo el tiempo Un plano americano Claramente Y sí Por eso se trata siempre De que sea importante Porque estás Casi todo el tiempo Estás en un plano Corto Digamos Pero siempre se trata De que esto sea Lo más atractivo posible Vos variabas mucho Los pelos Te gustaba cambiar el pelo Los sombreros Todo Porque a mí Irene, Cuba Siempre me gusta A mí me gusta Disfrazarme Por eso soy actriz Porque eso me permite También ser otra persona Todo el tiempo ¿Eso es un disfraz Lo que tiene Jimena? No, no No, no, no No Quiere imaginación Creatividad Imaginación Claro, no hay espacio Para la sutileza Igual a mí me parece Que ella es como De un videoclip Salió de un videoclip De los 90 Y es lo que se está usando Y ahí está Ayer la tuvimos A Romina Mala Espina Que tenía los mismos recortes Sí, sí Están todas con esa onda Sí, a veces uno dice Están con esa onda todas Pero no lo que está de onda Queda lindo No, no Y aparte tenés que saber Como interpretarlo Pero es lo que ella la representa También es válido Ella se siente segura Sí, aparte tiene con qué Bueno, la verdad Tiene un cuerpo increíble ¿Vos de acá? ¿Vos de acá? ¿Qué sería la Jimena Barón de acá? ¿Yo? Enamorate de estos colores fabulosos Los bonos de la colección Susana Jiménez De Key Color Master Classic Collection La colección de Silke y Mundal Con la lolina Y aceite largan Que le dan Color, intensidad, brillo Suavidad a tu pelo Búscanos en farmacias y perfumerías De todo el país Ahora, Paraguay, Chile, Bolivia Y Uruguay Key Color Classic Master Collection Colección Susana Jiménez Enamorate de estos colores fabulosos De Silke y Mundial Vimos mucho show Pero queremos ver más moda Y más garage de Nacha Guevara De algo de lo que te podés quedar Quiero ver Todo te podés quedar Te lo acomodo acá Bueno, Nacha te va a acomodar en vivo Bueno, arrancamos la primera ¿Quién arranca, chicas? Adelante Y la propia Nacha Guevara Va a armar los looks No, no, no Bueno, están armados Los acomodan Guau, muy folk eso Me encanta Está muy folk Ese saco tiene muchas virtudes Porque lo podés usar Con una falda también ancha Muy ancha Vos han usado con faldones Ese saco Lo podés usar Con una falda angosta Que quede por acá Que entonces te lo hace más moderno Si lo tenés Viste que se usan los abrigos cortos Y la falda más larga La gente le gusta historia Historia de este saco ¿Dónde lo compraste? Este saco lo compré hace mucho Me parece que en No sé si fue En Nueva Orleans ¿Puede ser? Puede ser Sí, en Nueva Orleans Hice un viaje Y Nueva Orleans Tiene unas tienditas chiquitas divinas Super vintage Espectaculares Te gusta meterte en estas No tiendas de departamentales Pero en estos lugares Que son como Pequeñas cuevitas Donde descubrís cosas raras Sí, sí, claro Cuando hay tiempo Sí, claro Que eso es muy divertido Nacha Y este También con una camisa blanca Abajo queda precioso Viste A mí me gusta con faldas Como Si son de volados Dice que a mí me gustan Me gustan mucho Este tipo de faldas Sí, sí Pero no Con tal tela que es divina Eso es un terciopelo Es terciopelo Espectacular Y está todo bordado En lentejuelas Chicos, si quiero contarles Si lo querés cerrar Te queda Tiene un ganchito acá Que está bien Te hace una linda línea Y algo que Nacha No está contando Este abrigo Chicos, cuesta Menos de 5 mil pesos Me estás jodiendo Perfecto O sea, es maravilloso Porque ni siquiera En la tienda departamental Lo tiene este precio No, no, no Pero eso me da Que es una prenda vintage Es un saco Verdadero ¿Tocaste la calidad? No, me doy cuenta al verlo ¿Sabés qué? Es como Necesitamos también Todos Algo que nos haga Sentir un poquito bien ¿No? Y que podamos hacerlo ¿Viste? Y tener una cosita Bueno, ya sabemos que La cartera es una accesoria aparte Todos por separado Y todos juntos Y aparte le sumamos Al regalo Que Nacha te da Que es su boina O su vinya O su accesorio Que algunos son hechos Por ella misma Junto con la gente De Las Juanas Que me encanta Les mandamos Y tal vez Alguien que lo está viendo Se imagina Y dice Este puede ser regalo Para mi hermana Me encanta este abrigo Este es Re canchero Te lo podés poner De cualquier manera Me encanta Y también a mi me gusta Vaya Nachita Esa es una forma De usarlo Y la otra Es que a mi me gusta La propia Nacha Guevara Se levantó A hacer el estilismo Señores La cintura siempre Más alta De lo que la tenemos Ah mira vos Porque te alarga Las piernas Y te alarga La línea Y es lindo Usarlo como lo usan Los diseñadores Me están diciendo Que ya a la venta Vienen muy bien Y vienen preguntando Precios chicos Está buenísimo Abierto Este le haces Un nudito acá Muy lindo El color es lindo Como un bisón Y este es un clásico Total Sabes que tiene Nacha La ropa no tiene uso La usaste muy poquito Porque es cuidado Está muy cuidada la ropa Más chiquitita la cintura Viste Porque ella tiene cintura chiquita Ves Ahí le tiro de atrás Así tiene que ser Me encanta ese vestido Y es esto El abrigo te lo ponés ¿Dónde compraste ese vestido? Por ejemplo En Miami me parece Muy lindo Y la cantidad de género que tiene Sí Tiene Es muy género Abri bombona El abrigo para que se vea Abrilo La cantidad de género Que tiene ese vestido Muy lindo Dale una vuelta Dale una vuelta al vestido Abrilo Se saca el abrigo Ahí está perfecto Mirá que lindo Es cómodo Uy Aparte es un color Que va sobre los grises Los azules Es un básico esto No y aparte contar Que al tener mangas Da para las señoras Que por ahí no quieren Ya mostrar los brazos Exacto Es genial Y tiene una regularidad Fijate que Sí es irregular Es irregular Es mañana, tarde y noche Porque según Como lo accesorices Puede ser un vestido Que te lo pones a la noche Con unos collares divinos Un super cinturón Elastizado con un gran broche Exacto O a la mañana Con unos borseguiles Y está divino Muy lindo El que viene ya tiene dueño Y soy yo Porque lo acabo de comprar Allá Adelante el segundo look No, no me lo voy a poner Pero es un look para Mirá lo que es esa falda La pochera es hermosa Es espléndido ese equipo Contanos Nacha Eso, dónde, cuándo, por qué Esa falda es de Estambul Estambul? Sí Ay mirá Son mucho más modernos Me daba como que era de España De esta diseñadora Que hace todos los corazones De Agata De Agata me daba Y el corpiño es un corpiño Un corpiño que es divino Porque es como de gomita Es como de láser No tiene costura No tiene costura Y es como una gomita Y me parece que es re canchero Ah no, con las botinetas Me parece muy linda La botineta también está a la venta Las botinetas también Tiene un print muy lúdico Pero sin embargo El modelo Y todo es elegante Es muy divertido Muy lindo Muy gracioso Esa falda O sea, pasabas, la viste Esa la usé una sola vez La usé una sola vez Me parece que en el programa En el bailando Porque es como un juego No es una falda Para que yo use todos los días Ni nada de eso Por eso es una camisa blanca Tiene formas de usarla La usé con algo negro arriba No la usaría con ese corpiño Porque no puedo Pero a esa le queda divino A ver el género con una camisa Ah no, el género El género es tremendo Sí, sí Es divino Es muy lindo Chicos, la ropa es nueva Es muy lúdica Nueva, nueva, nueva Esa la usé una sola vez Divino Bueno Si querés vender tus joyas Alhajas, relojes y brillantes Joyería Richardi cotiza Al mejor precio internacional Y paga hasta 9500 pesos El gramo de oro 18 kilates Son los únicos Que pagan alhajas Por alhajas Joyería Richardi Está en la avenida Alvear 1572 Recoleta Por supuesto Joyería Richardi Es de nuestra Confianza Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810 122 32 32 Richardi está en la avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Bueno Y esta feria continúa Continúa con más prendas Y ya saben que se tienen que meter Tengo pero para ¿Va a haber más? Va a haber Para tres gustitos Hasta que acomode la nueva casa O sea terminamos con esto Y cuando se den la nueva casa Va a salir más Más todavía Entonces la feria Esto es una serie Como las de Netflix Esto es una ¿Cómo se llama? Las colecciones chiquititas Cápsulas Esta es una capsulita Esta es capsulita Es la pre Bueno Y seguimos con más jurados Y vamos con la patada Como más elegante Que es Pampita Caro Vamos a verla Carolina Pampita Ruto ¡Vamos Caro! ¿De qué planeta viniste? ¡Por Dios Pampita! Señores Ahí está Pampita De exactamente Siete meses Y diecisiete días Más o menos Más o menos ¿Qué le pasa acá? ¿Qué le hace todo? Bueno Yo no sé si ayuda Lo que voy a decir Ella contó el otro día En una nota Que yo vi Que tuvo que hacer modificaciones Con el vestuario ya armado Porque la panza Había crecido Entonces Mech y todo su equipo Este fue el primer equipo Este es muy lindo Tiene como un armazón Tienes como una gladiadora Tiene como un sobrebustier Todo en acrílico Charol Sí Porque es como charol ¿Verdad? Es charol Se gusta como aparición Este vestido Está calado Y eso le hace un dibujo De armadura Que le da muy lindo El uno y el tres A mí me encanta El blanco es una patada Es muy difícil vestirse Cuando estás tan avanzado ¿Viste? Es difícil Yo creo que es difícil Vestirse cuando están avanzados Es muy difícil vestirse En un momento con pandemia Donde uno llega con miedo A todos lados Sin tantas pruebas No, pero vestir embarazada Es complicado Para mí no es complicado ¿No es complicado para vos? No, me encanta vestir embarazada ¿Ah, sí? Sí, hago embarazadas Las resolves bien Sí, me gusta Porque me gusta Marcar la panza Sí, claro El secreto está en las pinzas No es para disimular Exacto Es para mostrar Claro Bueno, me piden en este orden Que comience Fabián Eligiendo el mejor look de la semana Me quedo con el último No porque el primero no me gusta Que me gusta mucho Que es el que estamos viendo Sino porque el último me gustó Porque estaba más resuelto Todo el estilismo El peinado Me gusta la cara espejada Bueno, no voy a sumar nada Diciendo que ella es muy guapa Y muy linda Pero se veían los aros Estaban muy bien Y el blanco Es una patada Porque todo está mal El ruedo es fatal Las pinzas Todas las arruitas Que se le hacen Y los aros Que amo Isabel Englemer Pero a veces Algo hay que sacarse Bueno, Claudio La mirada Desde el diseñador No desde una persona Si le gusta el vestido No, como diseñador Nunca te voy a hablar De si me gusta o no me gusta Porque el gusto es objetivo Si te puedo hablar De la construcción del vestido El primero Me parece que no es Para una embarazada Porque creo que Lo hace muy derecha Yo hubiese marcado más La panza Como el último Que coincido con Fabián Me pareció el mejor Y el blanco Técnicamente está cosido Con los videntes No es de malo No Las costuras son terribles Bueno, y Nachita De tres Yo soy muy obsesivo con eso Con lechura Con vestido Estoy de acuerdo con eso El último El último vestido Tiene una estructura Tiene, claro Está La aprovecha Pampi Porque fíjate Le marca el busto Le marca la pancita Y no se ve derecha Porque que estés embarazada No significa que quedes cuadrada Ese es terrorífico Bueno, hablando de amigos Porque sos dos amigos Del otro lado Sé que nos miraste El programa Porque estás en pleno Embalaje Y jodarse chicos Es lo más interesante Del mundo Pero mis amigos De Edi Makeup Traen una propuesta Increíble Quieres ser revendedora De Edi Makeup Acercate Acerca una solución Para vos Y comercialidad Edi Makeup Realizando una compra Perdón que no leo Muy bien desde lejos Desde la plataforma online Manejando tus tiempos Y generando tus propios Emprendimientos Con Edi Makeup Generando excelencia Comunicate Arroba Info Edi Makeup Punto com Y tengo una novedad Maravillosa Mirá Como hace Horacio Pin Este te lo voy a regalar a vos Es genial eso Ajo y limón Es un super calcio Que lo que hace Es revitalizar la uña Y que el crecimiento La ponga mucho más firme Ahora que estamos en pandemia Y que usamos mucho Alcohol en gel Las uñas se desgastan Y este para vos querida Es un regalo Y los guan también Y por supuesto Lo conseguís en la farmacia De confianza Y en todo el país En Paraguay Y Uruguay Edi Makeup Siempre son amigos Edi Makeup Presenta el nuevo activador De uñas Para un crecimiento firme Y reforzado Una nueva fórmula hipoalergénica Con los beneficios Del ajo y el limón Para uñas débiles Y maltratadas Edi Makeup Es el aliado perfecto Para tus uñas Repara y fortalece Es vegano Y no testeado En animales Conseguilo online Y en farmacias Y perfumerías De todo el país Yo ya tengo mi entrada Ya la saqué Me parece muy bien Porque mañana Tenemos un encuentro Por Zoom Yo no me lo pierdo Te espero Así como está haciendo Nacha Con el guardarropas abierto El desapego El desapego en ejercicio Bueno exactamente Eso es lo que tenemos que hacer Mañana a las 19 horas Por Zoom Vos tenés que entrar Arroba las tablas de la moda Y ahí nos vamos a encontrar Porque lo que vamos a hacer Es en este momento de pandemia No hace falta Que te estés mudando Pero si Al cerrarse las puertas A uno no le queda Otra cosa que ordenar Ordenarse Que ordenar Es guardarropas Depurar Es sinónimo Cuando ordenás afuera Ordenás adentro Y al revés Así que mañana A las 19 horas Nos encontramos por Zoom Entrá ahí A la jaula de la moda Y ahí vas a ver Cómo inscribirte Para que tengamos Un encuentro Vos y yo A solas Agarrate una copita De algo espirituosa Porque lo vas a necesitar ¿Cómo va a ser? Contame un poquito Contame tres tips importantes Que va a haber en la charla Yo creo que en general Pasa De que uno Hace Siempre tiene el resultado De decir Tengo mucho De lo que no uso Tengo poco De lo que siempre Te está haciendo falta Y además Uno cuando piensa Yo siempre hago el chiste Bueno Tengo este vestido Y lo tenés colgado ¿Cuánto hace que lo tenés colgado? 26 años ¿Por qué extrañas razón? Así mañana Alberto Fernández Lo decidiera Que mañana Lo vas a ir a cortar No O sea Hace 26 años Está guardado Hace 26 años Que no lo sacás Que no lo regalás Que no lo donás Y que no lo va a querer usar tu hija No lo va a necesitar tu amiga Ya no lo quiere ni tu suegra Es el ejemplo como más gracioso ¿No? Pero tiene que ver con el ordenarse Y además porque de verdad Lo que pasó antes Que uno tenía la ropa bien clara Hacia la afuera Claro Para la oficina Para el show Para el trabajo Para ir a levantarse a alguien Para ir a sacarse a alguien de encima Yo te voy a poder preguntar cosas Porque yo voy a estar pegado ahí Sí, que tengan que ver Íntimo, amigo Íntimo Con la ropa Y con el guardarroa Ah, bueno Yo aprendí que cuando tenés la ropa expuesta También Sí Te surgen ideas nuevas De cómo usarla La ropa con el placar cerrado Nunca No es lo mismo ¿Puedo contar algo de tu casa? Natcha tiene percheros en la casa Sí, yo tengo Muchos Una boutique Una boutique Entonces No hay puertas Entonces ella tiene Todo a la vista Zapatos Pelucas Miles de cosas Sí Entonces es como Es que saber dónde hay algo Es la falleta Te lo va a resolver cuando lo quieras Sí, pero aparte Aunque no sepas De repente pasás Y ves dos cosas Que no tenían la menor idea De que quedaban bien Y decís ¡Wow! Esto con esto Y si estuviera dentro de un placar No te enterarías Es verdad Así que Si se puede O sacarle las puertas al placar Lo he hecho muchas veces Saca dos puertas Saca las puertas Bueno Pero anotate en este curso fabuloso Que da Fabián Porque te llevas miles de regalos Me encanta Una super charla privada con él Donde te va a abrir Su corazón Y su experiencia en este mundo de la moda Que lo lleva hace tantos años Y aparte te llevas regalos Y a esa hora Estás en tu casa No puede ser otra cosa Más que quedarte en casa Porque no podés salir Bueno Seguimos con más jable de la moda Nos vamos al corte Con la colección de Mirce Armesto Y este catálogo Extraordinario Y llega el momento nina De darte el gustito De darte el gustito De las Cariló Porque llegó el momento De darnos ese gusto Las esquinas tostadas de arroz Molino del bosque Que nos acompañan Durante todo el día Así es No dejes de tener vos tampoco Tus tostadas de arroz Molino del bosque Para acompañar tus comidas Para darte un gostito Exquisito Durante todo el día Las tostadas de arroz Molino del bosque Van con todo su sabor Las clásicas Las light Las sin sal Las dulces Las chocolates Ideales para dietas Equilibradas Y saludables Siempre crocrantes Y libres de gluten Aptas para celíacos Y las encontrás En los mejores comercios De todo el país Y por supuesto En Uruguay Y Paraguay Un beso a todos Nuestros amigos Queridos Tostadas de arroz Molino del bosque Una marca Producida por Gariló Seguí estos consejos Y hacete las tostadas Más ricas Hoy Nacha debuta Con las de chocolate Sí Y qué receta Te hicimos una receta Que le pondrías a una Tostada de chocolate Con qué Con dulce de ciruelas Rico Porque es ácido Y es dulce Con un rico té Hoy que es el día del té La infusión También con un queso blanquito Arriba debe quedar bien Me gusta Sí Un queso blanco Y mermelada de ciruelas Y un rico té de los tuyos Que me encanta Un rico Bueno Y qué más tenemos Seu que seguimos Con más feria o no Claro A ver qué es A ver que nos llevo a leer Si es rico Uh mirá lo cosano Mi amor Mirá lo que me llevo Mirá Llegó el momento Delante ese gustito Mirá Nacha Para Nacha las uvas Las uvas Las uvas Chicos miren Jamón cocido Loma ahumado Bondiola Panceta Salame Los mejores A la vez Mines Fiambre Fox Más de 100 años Llevando a la mesa De todos los argentinos Los mejores fiambres De todo el país Fiambre Fox Desde 1899 Algo que une A toda la familia argentina Y ahora Que estás en casa Una buena picada El fin de semana Mi amor No salgo Pero ni a la vereda A llevar la bolsa Vinito tinto Y sabés qué Mirá lo que es esto Ay qué rico Las uvas son para Nacha Sí las uvas vamos a dejar Las anachas Y hay quesito también Sí yo también Te voy a sanar una A ver Vamos a El quesito La nacha Después Nachita ¿Qué querés? Después ¿Qué quesito? Sí una uva así Ay este quesito me encantó Es rico Bueno Ya sabés Nachita Bueno seguimos Abrite un vino Eugésia Que estás Dale Traigan el vinito Y sigamos con la picada A ver mirá Estamos en charla de amigas Con picada Fox y de pines Mirá qué lindo eso El lindo color El azul tiene mucha luz Siempre imprime bien el azul Divino El azul es un color muy Divino Que te levanta Tiene una energía preciosa Me encanta Y aparte es un color Que le queda bien ¿Para qué usaste yo? Bailando lo usé Un par de veces Cómodo ¿no? Es muy cómodo Es como un jersey de alborado Es un jersey elastizado Que te da una comodidad brutal Y se acomoda el cuerpo Y esa blorcita Y esa blorcita ahí Te levanta Sabés que me gusta El uso del borseo Porque lo hace como confortable Lo hace cómodo A mí me gusta Las mangas Bajarla La ropa Cuanto más paqueta es Te pones unas sneakers Con eso Unas zapatillas también Más me gusta bajarla ¿Viste? O al revés Subir algo ¿Viste? Que no es tan Con un buen accesorio Le pones un buen accesorio Y pum Qué importante que tenga Un buen corte Porque fíjate Como se usen las mangas La campana Y aparte esas mangas Están de moda Todo lo que es manga Con volumen Está de moda Y es muy fácil También Se lo enchufas Claro Y tú No tiene cierre No tiene nada Adiós muy buenas Como en Ciencias Pongo Soy máxima zorrigueta Con eso Perdón que yo estoy Con la picada Te vas a tragantar Caprarola Mirá Nachita Agarrate un toquecito Convidá querido Convidá Ya saben todos Que todo esto Está en la jaula En la nube Que pueden comprar Me encanta como le queda Ahora mismo Te metes en el carrito Y podés comer Y comprarte todo Conocerlo para Comer Comer Sigo comiendo yo Mirá que lindo Esto pin up Esta blusa Ah y esta me encanta A mí esta blusa Muy alegre Me encanta Es muy alegre Muy simple ¿Para qué la usaste esta? Esta no la estrené Esta es nueva Directamente sin estreno Pasa a la tienda Pasa Pasa ¿Sabés qué? Me gusta usarla con un Si la cerrás Y le pones un lazo Como de Pero blando Como de gaza Negro Así con un moño Te queda divino Y con boina negra Me encanta también Chicos El viernes Es de moda Y es lindo Porque es blanco ¿Qué más querés? Es tiza Es quebrado Entonces eso Lo hace más elegante Y aparte las mangas Con volumen Repito Porque todas las chicas Están viendo los tips de moda Esa blusa es súper De moda en este momento Y lo que me están recalcando Por la cucaracha Es que los precios Son muy accesibles Y tiene linda espalda Mirá Date vuelta Porque tiene una tabla En la espalda Viste que le hace Le da un volumen Atrás Que es lindo también Tomá nena Una uvita Abriete un espumante Bermúdez Voy con el quesito Me gustó el quesito Como en el traje espumante Divino Queda re canchero Bueno No me voy a cazar ¿Por qué? No porque vi en la pandemia Yo quería vestido de cosano blanco Pero si es importante Que la Casa de las Alianzas Dame yo Maracor Variedad De cintillos Alianzas Modelos exclusivos Realizado por nuestra querida Y amiga y señora Mirna Calidez Y atención Personalizada Gracias por sacarme la picada Porque si no no puedo Podés conocer los mejores productos Entrando a su página web Lacasadelasalianzas Punto com O en Instagram Lacasadelasalianzas Visitanos En Libertad 349 Local 25 Único Jorn Si vas a dar el sí Lo das con ellos Porque no hay otra manera Bueno Más desfiles tenemos Hay que ir teniéndolos Después va Este vestido me encanta Mirá Para la boda de Mariano Así voy yo Qué lindo Ese vestido es un vestido De Norma Kamali Norma Kamali Es una diseñadora Que yo adoro Desde los años 70 Con poca prensa Porque a ella no le ha gustado mucho No Es una mujer muy especial Que ha hecho su camino Como individual Tiene la tienda siempre En 46 y 5ta Y un lugar también Muy chiquitito Pero es exquisita Y es ropa Que tengo abrigos Y cosas de esas Desde hace 30 años Que están Impecables Absolutamente a la moda O sea es una tienda Que entras a ojos cerrados Y ni te probas a veces Tiene una línea En la parte de abajo De la tienda Tiene una línea Más accesible Y arriba tiene Modelos especiales Que es una genia Norma Kamali Y los precios chicos De este vestido Bueno Este vestido es de jersey Es vestido sirena La chaqueta es de Mi 60 Me encanta Es muy linda Es muy linda el corte Que tiene Parece una levita Me encantaría Si te podés sacar la chaqueta Para que se vea Como es el vestido Esplendio Ah hombros desnudos Sí claro Quítatelo todo mamá Se usaste en el bailando Este vestido Lo recuerdo perfectamente Me encanta Me encanta Es muy lindo Es un vestido sirena Que queda como Está también Tiene muchas costuras Las tiene bien hechas Eso es lo que le da El vuelo y el bodete Abajo No tironea ninguna No, no están No están peleando ¿Cuándo sentís Que un vestido Cumplió un tiempo En tu guardarropazo? No, eso no tiene Mucho que ver Hay vestidos Que no se van nunca O abrigos Que no se van nunca Como los amantes Y hay otros Que por ahí Ni los estrenan No, los amantes Se van todos Bueno, algunos vuelven Dice nuestro amigo Algunos vuelven Pero mejor que no vuelvan Bueno, un vestido Súper sexy Que sabés que la sentada Y los hombros Ese vestido es eterno Y aparte eso Lo podés usar Hasta con un cinturón Lo vas lukeando Claro Y tenés cuidado Aquellas señoras Que tienen ganas Y cuidarse los brazos Por eso Es un vestido Que te cuida Los bracitos También ¿Por qué te crees Que los compré? ¿Sos friolenta Nachita o no? Sí, soy friolenta Sos friolenta Porque te cuento Ballon 35 años En el mercado textil Débora Plager Nos decía Que usaba suéter Que les picaba Que le daba Como Viste las cosas De la lana A partir de que usó Ballon Ya no le pican Más los suéter Son recancheros Son los únicos Con modelos De todos los colores Y ella es La nueva imagen De la marca Por supuesto Las fotografías De nuestro querido amigo Marcelo Cepeda Y la producción general Integral De Marcelo Kat Sin duda Apuesta al país Y a la moda argentina En un momento Donde la industria De la moda Está tan destruida Por favor Que termine pronto Esto porque necesitamos Seguir trabajando Un beso grande A toda la familia De Kat Y nos vamos De Ballon Y nos vamos A un corte Con la feria De Nacha Guevara Au vivo Para la jaula de la moda Muy bien Hay que Mire Sientan Este olor maravilloso Ahora Zafiro Todos los productos De Zafiro Se ingresa A su página Y por supuesto Siempre a través De las revendedoras Confía Enamorate de Zafiro Para aromatizar Tu casa Tu auto Y por supuesto Tu vestidor Y todo lo rico Que hay en tu casa Siempre Zafiro Te acompaña Hacé como yo Que ya me enamoré De Zafiro Y mira Hago Un, dos, tres Y me convierto En amor Ahora Zafiro Ahora podes adquirir Todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendasafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Para que te enamore. Me propusieron tener un frasco de Zafirus. ¿De verdad? No, podés hacer un lindo musical que vos salís de la de una copa de Zafirus. Bueno, seguimos con más Feria de Nacha Guevara y vamos a ver los últimos dos looks. Ya sabés que ingresás a la tienda nube de la jaula y podés comprarte todos los equipos que tienen la historia de Nacha Guevara, de su vida, de sus viajes y de todo. Se abrió la temporada de puntos, de tejidos. Este suéter me encanta porque es tan desarmado. Desarmado la palabra. No me importa nada. Con una calza, con una falda, arriba de un vestido. Claro, y sabés que me gusta cuando tapan los dedos las mangas también. No, y ahora que estamos en casa, en pandemia, te agarra esta cosa al lado de la chimenea. Eso te da calentito. Calentito. Me pongo la lana. Para bebotear. Pensé en no traer cosas como paquetas, viste, porque no. Pero nadie te lo vas a poner los paquetes. Bueno, a lo mejor te da la locura y te lo pones en la casa también. ¿Por qué no? Viste, ¿por qué no? Bueno, ya sabés que aparte de llevarte este super suéter, que tiene un precio maravilloso, Nacha te hace un super regalo que puede ser una Vinci, una boina, que acompaña... Y accesorios. Y accesorios, aros. O sea, te llevas el accesorio junto con la prenda. Es genial. De hecho, yo supervisé algunos que ya dije esto, quedan acá. Esto no se venden porque son maravillosos. No apanes vos, dejá que se venda. Bueno, Fabiano, llegó el momento, tú sos la carita de yo. Ah, sí, sí, porque es genial. Solucioná y recomendá lo mejor para tu perro con paño pet y descubrí los mejores beneficios que trae la bandeja sanitaria de Carpet en casa. Sabés que, por supuesto, el perrito va al lugar donde tiene que ir con esta bandeja que tiene Fabián, con este pasto sintético. Les mando un beso enorme a Omar y a Carina de Paño Pet, porque es la solución que tu perrito necesita y que vos en tu casa también. De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Dame gustito de un vestido más. ¿Se usan que podemos o no más? El último. Un vestido más. A ver, vamos al último vestido de Nachita. A ver, ¿cuál es? A ver este. Ay, qué canchero. Y este es muy yo. Yo la veo a esa y... Mira, así me gusta, levantado. Claro. ¿Sabés qué me dio apenas entró París? No me preguntes por qué. Me dio París. Sí. Muy París, ¿no? Que me encanta. Una baguette, un queso, un vino y me tiró cualquier árbol. Sí, te la metió eso, te juro. Decime lo que le dijiste a la modelo que está buena. No es un vestido, hacelo como un trapo. Sí, usalo como un trapo. La cantidad de vuelo que hicieron. Sí. La boina va de regalo. ¿Va de regalo la boina? Y combina perfecto. Es de Badri Mishka. Ah, mi amor. Grandes diseñadores. Grandes diseñadores de Estados Unidos. Bueno, ya sabés que tenés. Un vestido, unas super botas, todo esto está en el garage, en el sale, el garage, en el store de Nacha Guevara. Me gusta eso del garage. Que por supuesto lo tenemos en exclusiva en la jaula de la moda. La primera vez que se hace un garage televisivo de una viva. ¿No puedo traer muebles también? Sí. No, mi amor, sí. Pará, muebles. Accesorios de la casa, artefactos. Menos seres vivos, trae lo que quieras. Te voy a decir, Horacio, que nos convertimos en una tienda departamental. Pero más vale. Por departamento. Por departamento. Tenemos sábanas, tenemos acolchados, tenemos... Segundos pisos. Segundos pisos. Bueno, es fácil, es fácil. Ayúdame con el nombre de la tienda para ingresar a la nube, que no lo leo. Sí, es muy fácil. Tienes que entrar a la jaula de la moda 2. Tiendanube.com Exacto. Y ahí vas directo, te muestra la foto. Es genial. Y si lo viste en el interior, no te preocupes porque el vestido te llega rapidísimo a tu casa. Me encanta cómo le queda. Es lindo, es lindo. Y tenés un auténtico Nacha Guevara. Esos vestidos que Nacha usó en el bailando, con machaditos, mega producciones, mega tapas. Y hablando de cosas lindas, voy a hablar de nuestros amigos de Sir Fausto que tienen todo para el hombre. Ingresá a sus redes sociales y vean todo lo que hay. Su línea Sir Fausto, su línea Pure, camperas de cuero, zapatos, accesorios, bolsas. Por supuesto, de cuero todo, una línea de trago original con el trago Horacio Cavac. Aprovechá y regalate durante todo el año Sir Fausto con ese súper petit hotel que tiene en el centro. No, te haces la barba, te hacen masajes. Te hacen todo. Y encima te compras de todo porque tienen todo colgado. Sí. Nacha, te hacen todo. Bueno, te hacen de todo. No, te hacen todo corporal. Corporal, claro. Peor, peor. Nachita, nos cometimos. Contento salís. Salís feliz, Nacha. Nos vamos a meter un poquito más serios. ¿Qué pasó? Contanos qué te pasa con esto nuevo que estamos viviendo, con estos anuncios de ayer. Esta restricción para cuidarnos que tenemos. No hay otra alternativa. Es la única manera que tenemos de cuidarnos y hacerlo a fondo si queremos que se vaya esto. Ahora, si no, hagamos como hacemos siempre. Nos hacemos los cancheros. Hacemos como que no es. Y esto no se termina más. Nunca. O sea, es muy sencillo, pero no lo hemos entendido del todo todavía. Hay sectores que no han entendido eso, que no entendieron que esto es una guerra. Esto es una guerra. Y que las guerras requieren unidad entre la gente. ¿Viste? Porque hay un enemigo en común. Un enemigo invisible, un enemigo ingenioso, un enemigo que se adapta a la realidad más fácil que nosotros, más rápido que nosotros, que es capaz de cambiar, mutar para seguir viviendo. El virus lo quiere lo mismo que nosotros, vivir, sobrevivir. Es lo que él mismo quiere. Y estamos en esta guerra, a ver quién gana. Y depende de nuestra inteligencia. A veces cuando veo ciertas cosas, dudo de la inteligencia humana. La verdad es esa. Así que, a cumplirlo. No hay otra. A cumplirlo. Y hasta que nos lleguen los armamentos que son las vacunas, que desgraciadamente no tenemos. Yo quiero decir algo de la vacuna. Yo me vacuné. Sí. Y la semana pasada hice un chequeo y me hicieron el chequeo de anticuerpos. Anticuerpos, sí. Y hoy recibí el resultado y tengo una cantidad de anticuerpos que tengo una protección increíble. Genial. Pero por eso te decía, Nacha, nos faltan las armas, que son las vacunas. El médico me dice que tenés una absolutamente protegida. Genial. Le llamó la atención el número de anticuerpos que tengo. Bueno, tiene también que ver con tu alimentación. Claro que funciona. Yo le di vueltas, ¿eh? Tengo que decir que yo de entrada las resistí. Pero después, ¿viste? Empecé a verlo de otra manera, analizarlo de otra manera. Y la verdad es que se siente como una cierta tranquilidad. Totalmente. Como una cierta protección. Claro. Y eso no quiere decir que nos comportemos de otra manera. Yo me cuido exactamente igual. No, tenés que seguir cuidándote igual. Exactamente igual como cuando no estaba vacunada. Totalmente. Hago todo exactamente igual. Totalmente. Porque estás cuidando al otro. Sí. Pero por eso te digo, tienen que venir las vacunas que es el arma que nos hace falta. en Argentina. Bueno, señores, con responsabilidad. Tenemos que cuidarnos, como lo dice diariamente Horacio, que la pasó muy mal. Hay que cuidarse. Muy mal. Hay que cuidarse. Tenemos que ser responsables y estar unidos. De esta manera vamos a salir adelante. Día viernes, la jaula de la moda finaliza de esta manera. A pasarlo en su casa, a disfrutar de la familia, de los seres queridos, a comer cosas ricas. Y como dice Nasha Guevara, a quedarse en tu ciudad. Hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias. No puedo olvidar las luces de mi ciudad. Yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo. Es tan lindo. ¡Gracias por ver el video!